Ciudad de México, la dirigencia nacional del PRD acusó al presidente Andrés Manuel López Obrador de traicionar las demandas de la sociedad civil e imponer un fiscal carnal. Luego que hoy la Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen de la Ley Orgánica de la Fiscalía General, el presidente López Obrador traicionó las demandas de la sociedad civil que durante años trabajaron por tener una fiscalía, tener un Ministerio Público Autónomo, un fiscal que no sea propuesto por el Ejecutivo, reprochó Ángel Ávila, presidente interino del Sol Azteca. A este país le ha hecho mucho daño que la Procuraduría depende del titular del Ejecutivo, pues la politización del uso de la Fiscalía siempre estará latente. La Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen de la Ley Orgánica de la Fiscalía General. Foto, cortesía. En un comunicado, Ávila señaló que en el pasado la PGR siempre sirvió como arma política de represión, espionaje y golpeteo político hacia la oposición. Ahora, apunto, de la historia se vuelve a repetir porque, con la decisión aprobada en San Lázaro por los diputados de Morena, México no tendrá un fiscal autónomo, como lo ha exigido la ciudadanía, o el PRD se mantuvo siempre firme en su compromiso con las organizaciones de la sociedad civil, por ello, se votó en contra de esta ley que habrá paso a la imposición del. Ayuda en nada al fortalecimiento de las instituciones del país, aseveró, las mayorías gubernamentales se imponen en las votaciones en las cámaras sin un diálogo con los otros partidos. Este es el grave riesgo que está viviendo la República, las mayorías al viejo estilo del PRI que solo aprueban lo que el presidente les manda, advirtió que la votación de hoy es un grave retroceso para México. En esta nota, ley de Fiscalía PRD Ángel Ávila.